¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Saluda, Track Nuevo TV de Pal Televisión. Tengo el placer de estar con uno de los talentos de la música regional. ¿Qué más podríamos decir? Música pop. Pod. Salada, merengue, salsa, crossover. De todo. Y también lo he escuchado cantar música popular, ¿verdad? Popular, una que otra, sí. Bueno, y Alfonso, cuéntanos un poquito sobre su historia de vida. Bueno, la verdad que hay mucho que contar, pero hay que resumirlo. Simplemente que no me he dejado vencer por luchar por los sueños, que todos tenemos una historia, todos empezamos desde abajo, ¿no? Pero digamos que lo más que me ha marcado en mi vida ha sido la separación de mi familia, de los 18 años como inmigrante, pero eso me ha ayudado a ser fuerte para superarme cada día. Bueno, ¿cuál es tu mayor miedo en tu vida? ¿Cuál es tu mayor miedo en mi vida? Para poder lograr aquello que nos proponemos, tenemos que vencer los miedos. ¿Tú crees que las personas cambian por dinero? Depende. Depende. ¿Por qué digo depende? Porque yo pienso y soy partidario de las personas que cambian por dinero. Una persona que nunca ha tenido nada y llega a tener algo, ellos se creen como los reyes. Pero una persona que está acostumbrada a tener sus comodidades, no creo que el dinero le sorprenda. ¿Quién te inspiró a hacer música? A cantar. Desde pequeño nací con ese don, gracias a Dios. Y lo hace muy bien. Mi primera inspiración en la vida ha sido Dios, porque empecé cantándole en la iglesia cristiana a Dios. Y lo hace muy bien. Tiene una voz que pareciera como autotune, prácticamente, pero tiene una voz muy linda. O sea, vengo con un autotune incorporado aquí. Que pocos artistas lo tienen. Cuéntanos un poquito sobre el paso de, yo me llamo como James Brown. ¿Como James Brown? Mira, la verdad que eso es algo polémico y no he querido hablar de eso, porque hay mucha gente que, tú tienes que escoger otro personaje, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer el otro. La gente está, la gente, o sea, el internauta, digo yo, las personas que te ven siempre van a opinar desde afuera. Porque ellos no conocen el trabajo que tú estás haciendo aquí adentro. Entonces, es muy bueno y muy sabroso opinar desde afuera. Pero si tú conoces a James Brown, mira, yo creo que yo soy el hijo perdido de ese hombre. Físicamente. Físicamente se parece bastante. Lo conocemos cuando yo me coloqué la peluca, cuando yo hice aquello. En la voz, sí sé que tengo un color de voz muy brilloso y soy joven, obviamente. No tengo el color oscuro, pero James Brown fue un muchacho también. O sea, no solo fue un viejo, también fue un joven y tenía un color de voz joven. Porque es que no escuchan las canciones desde el principio del color de voz de James Brown. Entonces, ¿qué puedo decirte yo? Que hay muchas cosas que cortaron. Yo me defendí en el escenario cuando el jurado me... Y lo ofendió muy bien. Sí, pero de pronto algunas partes no pasaron, pero yo me defendí en el escenario. Y le dije al jurado lo mismo que te estoy diciendo hoy aquí, que no lo pasaron fue otra cosa. Pero yo le dije al jurado, yo no puedo traer en una noche el color de voz de un artista cuando inicia, cuando está en medio de su carrera y cuando madura, porque es imposible. ¿Vas a seguir imitándolo? Bueno, sus canciones me encantan, pero yo creo que no nací para imitar. Yo creo que nací para crear una marca. Entonces, lo hago para divertirme. Fui a Yo Me Llamo para divertirme, para compartir, para tener la experiencia. Ya he ido dos veces. Entonces, no lo tomo a pecho como que yo quiero ser el gran imitador. ¿Por qué no? Yo quiero ser un cantante y lo estoy logrando hacer, ganándome la gente de tú a tú y al público. Y vas por buen camino, ya que tienen varios seguidores en Facebook y en Instagram, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que hoy en día están perdidas en droga, en las drogas? ¿Qué consejo le puede dar a una persona que está perdida o que están perdidas en las drogas? Pero es que una persona que está perdida en la droga no puede darle un consejo. Iniciando en las drogas. En cambio, una persona que esté tomando de las drogas, sí, que tú le puedas decir. Yo creo que la mejor adicción que a mí me ha pasado en la vida ha sido la música. Y nosotros como seres humanos siempre hemos sentido vacíos. Y esos vacíos hay que saberlos canalizar. Y hay que saberlos llenar. ¿Y cómo llenar? Porque, o sea, tú le preguntas a una persona que está en la droga o que está caminando la droga. No, es que tiene vacíos, es que tiene aquello. Y ahorita hay muchas cosas con respecto a ese tema porque si la legalizan, si no la legalizan, si hacen o no hacen. Yo soy partidario de que si a ti te gusta fumar, hazlo. Pero respeta al que no fuma. ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que hoy en día están iniciando en el camino de la música? Que no se rindan, que luchan y que sean coherentes. Porque si tú quieres luchar en la música, tienes que ser humilde. Hay personas que no tienen nada de humildad y están iniciando algo. Y yo me les quedo viendo porque yo soy una persona que... Yo digo, una persona que está iniciando una carrera musical, ¿cómo se va a creer la verga? Perdón la palabra. Pero ¿cómo se va a creer más que los demás? Tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde. Nunca desperdiciar el talento de otro. Y sobre todo prepararse. Prepararse vocalmente. Prepararse físicamente. Porque aunque la gente no crea, el físico vale. Y en todos los sentidos. Prepararse. Nunca, nunca dejarse de vencer por los obstáculos. Y si alguien te dice que no, y tú tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo te encuentras en todas tus redes sociales? Y del fondo, Mijares con Zeta. Bueno, mi gente, recuerden seguir a este muchacho con mucho talento. Muchísimas gracias por su tiempo.